Los cementerios de la zona lacustre se convirtieron en centro de reunión para las familias que residen ahí y las ánimas, en tanto que las casas en las que este año se despidieron de un ser querido se convirtieron en un lugar de celebración. Este efecto solo se da una vez al año y atrae a multitudes. Se trata de la noche de ánimas que hace que en los municipios de Quiroga, Pátzcuaro y Finzunzan se escuchen acentos e idiomas de diversas latitudes del mundo, todos sorprendidos. La información sobre que las reservaciones en la región de Pátzcuaro estaban agotadas desde hace un mes era cierta, pues las filas de vehículos eran kilométricas. Las flores que se sembraron durante meses en Copándaro y Tarímbaro cumplieron su propósito en la zona lacustre y sirvieron de sendero espiritual como lo dicta la costumbre. En Finzunzan y Pátzcuaro se adornaron las tumbas, en tanto que en Santa Fe de la Laguna, que pertenece a Quiroga, las casas en las cuales se perdió algún familiar este año se colocaron altares en los cuales se recibieron ofrendas de amigos y conocidos para después tener una cena familiar. Así fue que con oraciones, cantos, bailes y degustaciones, los michoacanos de la zona lacustre disfrutaron en familia y en comunidad de la tradición que a partir de ahora comenzaremos a esperar durante un año más. Informado para Red 113, Javier Magaña.